Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Rainbow Six Age Y hoy tenemos un vídeo Pero la verdad es que este ejemplo me lo pasé muy bien Estaba jugando con Kirsa Moonlight Y aparte de enseñaros hoy este videito tan chulo virulo Que por supuesto le daréis mucho apoyo Apoyo, ni que fuera argentino bro Que por supuesto le daréis mucho apoyo También os traigo un sorteo bastante interesante Así que lo tendréis abajo en la descripción Caramelo, ¿de qué es el sorteo? Son 4920 créditos R6 Lo que viene siendo unos 50€ en créditos R6 Más o menos, ¿vale? No sé cuánto exactamente Pero bueno, es muy fácil de participar Retribuito para todo el mundo y disponible para todas las gentes Digamos, disponible para todo el mundo, ¿vale? Sin más Como ya sabéis, en Gleam es A más cosas hagas, más posibilidades tienes de ganar el premio Así que nada, muchísima suerte a todo el mundo Y lo tenéis ahí abajo Hay alguna entrada que por ejemplo es hacerlo todos los días O a lo mejor hoy visitas esta página Mañana puedes también visitar y te sigue dando puntos, ¿vale? Y así finaliza en 5 días Así que mucha suerte Un placer y os dejo con este videito Vaya double kill atravesando que hago Adiós Y están por allá Vale, y han entrado 4 en la partida, ¿eh? Muy equis, ¿eh? No, hombre, no En serio Tío La puerta, balcón Eh... Tirada en el suelo de la puerta Bueno Ya empezamos La verdad La... La proliga Escuadra Los mataicos Soy Zermate Aunque bueno Realmente me da un poquito igual, ¿no? Dale, Geminis Esa es buena Para cargarse en las cacharritas Vale Me podría meter, ¿eh? De hecho Sí, 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 sí Podría plantar Si tenía que mi compis me cubriera No No, yo tengo una aquí amarillas Voy a dar una amarilla azul Vaya 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 Pero Me mató el que estaba detrás Primero, tú Nice Es que han defendido muy mal, gente O sea La defensa estaba bien Una defensa estándar Una defensa normal Vale Aunque hayáis visto Que no había pared Sí que había Parece que está bugado La... 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 Ya más paredes que se rompen y tal Que... Que eso Que estaba una defensa estándar tal igual Rotación a Jaiber tal cual Pero luego no había nadie En plan, tío Aunque son Zermate Digo, es que no va a haber No va a hacer falta ni que abra Y por cierto Estoy cogiendo Zermate por los desafíos, ¿vale? Tengo que utilizar a Zermate A montaña o lo que sea Pero como a montaña me lo han metado Pues Zermate Krisa ¿Estás aquí? Estoy aquí ahora Ok Perfecto ¿Qué quieres? Eh... Que juegue Jugando estoy Muy bien Así me gusta Let's go Todo bien, ¿no? ¿En tuyo? Todo perfecto ¿Te gusta Kali? Como personaje Me encanta ¿Sí? Perfecto Me alegro mucho Se llevó un pedazo de puño de Ash Pero... Es verdad, ¿eh? Pero es que igual Kali era un poco estúpida Entre tú y yo Yo es que... ¿Te puedes creer que no me he visto Esa cinemática a día de hoy todavía? En serio Pues es como tú, ¿eh? Un poquito así Te lo juro ¿Perdona? Perdonada, pero bueno Yo creo que por eso te gusta tanto Pero será imbécil Uy, duerme en el sofá Pues sí, la verdad Además, tal cual Pero era un poco repelente, Kali Era muy... Uf, muy mandona, ¿eh? O sea, literalmente Me está llamando repelente Eh... No ¿Cómo está así nosotros? Eh, eh ¿Eso que era para mí o qué? Menos, ¿eh? No Menos que llamó a Asi Debe un guantazo, ¿eh? Dos Vale, tenemos a alguien por aquí Vamos a ir por el mismo sitio, yo creo Va a funcionar bastante bien Gente, solo me voy a dar el piropo Que me vais a ver escuchar Mejor dicho, escuchar a mí de mi parte, ¿vale? Hacia alguien que no sea yo Eso no es verdad Ya, es muy cierto Yo hago ti con muchos piropos Lo hago muy cariñoso Lo que pasa es que, bueno Tienes un momento Que menos Voy a activar el replicador ¿Me va a tirar C4 o algo? No He escuchado varias rompeduras Vale, una de las aventadas No me lo puedo creer Pégale un guantazo Esa boca, ¿eh? En la mesa de billar Tumbao en una rata Bueno, no pasa nada Pero esa boquita Me la tranquilizas, ¿vale? Madre mía ¿Dónde es que no van a abrir veces El suelo aquí abajo, tú? Está pesado, ¿eh? Algo lo tienes en matiz de 8 Toma Toma Toma, perro Estamos rey, estamos rey Si, 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 estamos rey No hay nadie en punto Ah, que están abajo Ah, que están Ah, no Digo, tío, me parecía rey ¿Dónde venía el amigo? Ahí va, pues estás solo, ¿eh? Che Gua, 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 gua ¡Oh, oh! Lo tiene, lo tiene, lo tiene, lo tiene No pasa nada Se lo hace, se lo hace Confío en mi pana Tira la granada por el culo Señor, lef, lef, lef ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mira flores, tú tocando Si no te toques, cochino Ah, cómo se nota que sos argentino Cómo te gusta el vicio Ahí, venga Te di una cosa Eh Justo se me ha olvidado Se me ha ido Se ha sido como Será mentira Hasta luego Te has utilizado el movimiento sensual Ah, no Que nunca hay que rendirse en estas situaciones Por ese tipo de cosas Porque nunca sabes los random que pueden ser los enemigos Es que coño iba a rendirse Si ya había Ah, no, lo había plantado No, ya Pero digo en general Que Que no te puedes rendir En plan Buah, pues no me lo hago Tal Siempre en positivo Que puede haber un gilipollas en frentes Estás muy agresiva, eh, Kirsan Sí Vamos a ver otra que te gusta, Kali Si es que Ya Gente, que tiene muy mala suerte Porque lecha ha venido desde Acuario Ha limpiado a la gente que estaba en Villar Y cuando he ido yo a entrar a plantar Se ve que había gente abajo, ¿vale? Que es la que me ha disparado Me he puesto justo en la contra Y digo, hostia, no me puedo creer que haya más gente abajo Que hubieran dos personas abajo Uno en cada ángulo Pues no, era el vígil que había venido desde Acua, tío El timing Pero bueno Luego el vígil que ha hecho esa maravillosa jugada, ¿no? De... Venga, vamos a salir a pecho descubierto Hay mozo ¡Ay! ¿Dónde están? Me lo he comido Arriba Vale, mismo sitio Ah, pues se acaba de cargar Guau Qué guapo que acaba de ocurrir aquí, ¿no? Parezco boba, gente Estoy todo el diablo La boca media abierta Porque estoy con la lengua Tocándome la parte de atrás de los dientes Porque tengo huequitos Y cuando me han hecho la limpideza Me los han dejado libres Y es en plan Qué raro Y llevo desde el miércoles pasado Una semana Notándome toda la boca Sí, raro Sí, sí Me parezco gilipollas Estoy todo el rato así Ya Te lo iba a decir Pero digo, no sé Igual se sintió mal ¡Oye! Ah, perdón, perdón Es verdad Si acaso no se dice Bueno, está feo No vayas a subir arriba Me voy a... ¿Por qué? Porque puede haber alguien aquí Haciendo el mongolete Vale, ahora sí Ay, que soy Zermite Es que... A ver, gente Me cojo Zermite por la fama Ya sabéis Este es mi sitio Me voy de aquí Vale, tiene Zermite La verdad Es que no estoy acostumbrada A coger Zermite aquí, gente Yo en verdad Tendría que estar para Para otro lado Pero tengo el puto Se hace un rato Vamos con estos panas Que son buena gente Let's go ¿Dónde vas? Miró, miró ¿Dónde estabas tú aquí? ¿Tenéis uno en blue, no? ¿Qué es Panting? Madre mía Madre mía Está muriendo la gente Verde dos No entiendo Qué está pasando No sé Pasillo, pasillo, pasillo Safe full Safe full bot Sigue para allí ¿Dónde está la pana? Morida Vaya fuego de supresión Estaba pegando tú Por todos lados Estás tú que la veía Pues muy buena, la verdad Lo vuelvo a repetir Estoy haciendo defensa Bien, entre comillas Pero es que lo va a estar cagando En el posicionamiento ¿Cuánto tiempo dijiste Que se te había dormido la boca? Cuatro horas En la primera vez Y dos horitas y media Tres horas La segunda Más la primera o la segunda No te he escuchado del todo La primera cuatro Y la segunda menos Horas Ok, sí, sí Porque me pincharon menos La segunda vez No recuerdo Lo que tenía que hacer aquí La verdad Un lesión No me acuerdo Mira, ahora hablando Del tema de dormir Sabes que Serpi El problema ese que estuvo De que se le quedó Media cara paralizada Y tal ¿Te acuerdas, no? No, yo eso no Ah, bueno Pues a Serpi A Señor Serpiente Le pasó hace cosa De, yo que sé Un par de semenitas Tres Se le quedó paralizada Como un lateral de la cara ¿No? Pues ha ido y tal A que le miran Obvio, ayer No me acuerdo Y que va para el largo De la dicho el médico Y te digo Joder, que pena ¿Qué dices? Sí, sí, sí En plan Que Joder Me siento muy mal por él En plan Pobrecito, tío Tenga media cara paralizada Muy loco, tío Es que es una mierda Sí, no, no, no Así que desde aquí Mucha fuerza, Serpi Yo te lo digo Yo cuando fui Cuando fui al dentista Era horrible El sentir, ¿sabes? Imagínate la cara Entera Sí, sí, sí Que se recupere pronto Ahora que ha dicho eso Me ha acordado Y digo, hostia Es verdad, gente Tendría que haber cogido Unifrost Muy cierto Se me ha olvidado No me acordaba Vale, voy a quedarme Seguramente por abajo Voy a quedarme por aquí Sí, sí, sí En vez de persiguir al Vigil Que la verdad es que Yo lo estoy poniendo un poco nervioso Mira, me extraña ¿Cuál es este culito? Ahora que decir Que tiene buen culo Yo, Vigil Tú Vale Nunca le he mirado al culo, Vigil No quiero mentir Arre Vigil, ven pa'ca Arre Te imaginas Que no sé si es aquí o aquí Es aquí Ah, hay alguien aquí Claro Claro No Pasillo, tío Esto ya es otra cosita, gente El tema es estar aquí así Nada Esa me ha gustado ¿Está dentro o qué? No Está todavía Oceánico Que yo no sé Agua Sí, sí O sea que es un océano Esa era Y el otro ¿Alguien info? El perro Déjate ya mover Coño Let's go Que no se deja de mover Tú El puto Que no escucho Que no escucho Y luego entre eso Y que tenía abajo Unos maderos Estaban todo rato moviendo Uh, qué rico el roco Uh, qué rico Un roco No pasa nada Let's go Mueve qué guapo el chino Tú Mira Hasta luego Mueve qué guapo